Amables televidentes sean todos bienvenidos una vez más a nuestro programa por el campo el día de hoy trataremos un tema muy interesante hablaremos acerca del plátano en programas anteriores ya hemos hablado de este cultivo pero hoy retomaremos grandes ventajas y beneficios del plátano sean todos ustedes bienvenidos bueno y para dar inicio a nuestro programa el día de hoy nos acompaña el señor mauricio lópez don mauricio bienvenido muchas gracias por la invitación hola a todos los televidentes bueno para dar inicio a nuestro programa el día de hoy donde estamos ubicados hoy estamos ubicados en la vereda buena vista en la zona del sector de la finca san luis ubicado donde tenemos un nuevo cultivo de plátanos y donde esperamos continuar con algunos aprendizajes y que nuestros excelentes aprendan y se antojen de esta situación continuando con lo que hemos aprendido en otros programas que hemos visto anteriormente claro que sigue recalcando esos conocimientos y aplicándolos hoy vamos a ver nuevas cositas del cultivo de plátano si observaremos algunos detalles que han venido incursionando en la nueva era de los plátanos siempre siempre se está incursionando veremos cómo hemos mejorado en ciertas situaciones y cómo lo seguiremos haciendo y estaremos presos siempre siempre como lo dicho informar todas las nuevas tecnologías que vengan para mejorar este producto que está empezando a coger bueno en nuestro municipio claro claro que sí bueno para ya nos dijo dónde estábamos ubicados a qué altura estamos más o menos aquí estamos en altura entre 1500 1500 y 150 metros sobre el nivel del mar es muy bueno recalcar que en este punto donde estamos tenemos muy buena disposición solar muchas horas luz lo que nos garantiza que aquí va a tener un cultivo muy productivo y con unos suelos excelentes con muy buen drenaje y muy buenos contenidos de materia orgánica excelente noticia para ese cultivo bueno mauricio cuéntenos qué variedades estás implementando acá este cultivo es un cultivo ya para nuestro municipio se observa como un cultivo grande si es un cultivo en el cual tenemos alrededor de tres mil plantas tres mil tres mil plantas esas tres mil plantas están sembradas en cinco variedades porque lo hicimos que queremos ver el comportamiento de cada tipo de variedad si tenemos ya unos mercados específicos para ellas y observar por base de la que nos vamos a resultar en cuanto a productividad y mercados entonces pues lo hacemos porque ahora que estamos nosotros incursionando en este cuento los plátanos en bolívar y que somos ahora los responsables de agrocivol que bueno la macuñita agrocivol la asociación de productor agropecuario de ciudad bolívar queremos mostrar toda esta experiencia y que la gente conozca lo que tenemos nuestro municipio entonces acá en cuanto a su pregunta tenemos cinco variedades que son el plátano comino o quejaro plátano de pájaros que lo llaman otras personas tenemos el plátano jaguayano que como sabemos bolívar es uno de los pioneros en colombia entre en ese tipo de plátano es un plátano que es de mucha excelencia en la calidad el sabor es el más especial para patacones cuando lo trajimos al municipio mucha gente lo desperdicio digamos lo eliminaron lo acabaron cuando eran los primeros racimos racimos de 4 5 6 kilos entonces el desánimo fue total cierto sí claro porque es una variedad que estamos apenas implementando en el municipio pero ya hemos llegado a cortar racimos hasta 23 kilos los que tuvimos un poquito de paciencia hemos ido seleccionando semillas mejorando ese tipo de producto aparte de estas dos variedades tenemos banano coco tenemos plátano dominicuartón y tenemos dominicuartón enano son las cinco variedades que tenemos actualmente acá bueno vemos en el cultivo que está intercalado con plátano algo muy importante que podemos observar aquí si podemos ver aquí una pequeña intercalación con café cierto sí entonces lo que observamos es simplemente que en el predio era un lote que era totalmente café sí cuando hicimos la tumba del cafetal para hacer la siembra del mono cultivo del plátano señaló una boca muy bonita de café vienen reventando muy hermosas y entonces el dueño del periodo que sirve dejarme algunas plánticas por ahí de café porque la veía muy bonita y como vemos que no va a interrumpir durante las dos primeras cosechas dimos que dejar algunas ocasiones para no es por parejo de algunas hoquitas que por ahí para que el propietario del predio también se beneficie con con un poquito cosecha de café pero simplemente por esto no es un cultivo intercalado como un cultivo que dejamos algunos palitos de café por ahí que no lo ideal pero aquí si lo podemos hacer porque va a ser simplemente para acuerdos cosecha y se termina es por eso muy bien cuéntanos un poquito de las plagas y enfermedades que hoy en día están afectando a nuestro municipio y en la región del suroeste me hace un buen momento una excelente pregunta porque voy a hacer va a recalcar algo estamos cometiendo un error gravísimo con que con las semillas nuestras semillas han entrado siempre de municipios vecinos y hoy en día estamos observando que algunos municipios muy cercanos a nosotros tienen grandes problemas con lo que es por ejemplo el banano el mal de panamá el mal de panamá es una enfermedad del suelo que le da generalmente los bananos criollos los bananos cocos ya en algunos de nuestros municipios vecinos hay cultivos que se han acabado totalmente por este por este por esta enfermedad del suelo que es una enfermedad que no tiene control entonces cuál es el único control que tenemos muy buena selección de semillas procurar que el municipio no entre nada de afuera sino que lo produzcamos aquí adentro ya acá nosotros tenemos gracias a dios fuentes de semillas excelentes sabemos que no tenemos el problema todavía que bien y pidamos a dios que se demore por llegar entonces en esta vez en este punto es bueno comentarle a nuestra comunidad de agricultores y enamorados de este cuento que agro civil está implementando una cámara de reproducción de semillas cuéntenos un poquito más de eso esta cámara represión de semillas un sistema térmico novedoso para nuestra zona en el cual se hace una especie de marquesina es una especie de marquesina pero acá tapada por todos los lados con un riego interno en esta marquesina se selecciona muy buenas semillas de plantas madres y se llevan allá estas semillas se les elimina el punto de crecimiento y son cubiertas con cisco de arroz o con acerrín de madera que queden totalmente húmedas entonces en esta marquesina mantener siempre una temperatura que no supere los 50 grados sí y que tengo no me da constante lo que ocurre con esta con esta parte técnica es que cuando la planta se le mató el punto de crecimiento a ese colino que metimos allá la planta siente me morí cierto entonces lo que hacer todos los brotes que tiene por los lados se vienen todos los híjitos claro entonces no sólo como eso bueno nos va a dar 7 8 9 o hasta 10 hijos que alrededor de 20 días están listos para ser trasplantados a una almaciguera y ya en esa almaciguera vamos a crear excelentes colinos de muy buena calidad que nos van a garantizar su sanidad porque otra ventaja de la cámara es que cuando hay un tipo de enfermedad a los 15 ya la plantica lo muestra allá adentro si va a tener un virus si va a tener cualquier tipo de hongo cualquier cosa lo muestra entonces antes de sacarlo a la almaciguera esa plantica se elimina entonces nos da garantía de que vamos a tener un cultivo totalmente sano pues antes de que se dé el problema ustedes la planta demuestra lo que se lo que se viene con ella cuando están en excelente o cuando tienen alguna un pequeño efecto y que otras enfermedades han venido ocurriendo en este cultivo muy bien tenemos traer problemas con el tipo de semilla la otra enfermedad hoy no habla mucho más pero bueno recalcarlo y que no está ocurriendo y más de uno me ha salido pues vecinos de aquí la misma comunidad se me murió la planta porque me dio mal de panamá otros llegan y me dicen no es que a mí me secó la planta porque me dio moco moco es una enfermedad muy delicada gravísima que hay mucho en el quindío en risaralda ya la hay aquí no la tenemos afortunadamente pero lo dicen es porque no conocen la sintomatología pero realmente por lo que nos han consultado mucho es por un problema que llama erguinia que es la erguinia la erguinia el nombre técnico es nosotros llamamos bacteriosis acuosa del pseudo tallo es una pudrición que empiezan las plantas en la parte exterior o sea en las huascas de afuera mostrando unos punticos negros y muy húmedos y después genera un mal olor esto se va internamente para la planta se quiere seca el punto de crecimiento también nos da el cogo yo que llamamos y la planta se muere y para con todas las abiertas y sobre un problema muy delicado pero muy fácil de controlar este punto muy bueno recalcarlo porque es por una mala práctica que hacemos las labores culturales que estamos traiendo el problema a nuestros cultivos no es un problema que nos va a acabar las platana ordenada no lo va a acabar si no le hacemos el manejo como es claro y la mala práctica es en la de soja que valga el momento pronto para mostrar cómo se va a hacer una correcta de soja para que no pase eso es una situación de un minuto y lo miraremos en esta plantica si es para que toda la comunidad lo vea y que cojan la costumbre de hacer la de soja en la forma en que lo vamos a indicar bueno mauricio le veo algunas herramientas para qué son bueno muy bien entonces antes de hacer la práctica camas allí para controlar la argüinha mostremos algunas herramientas que tengo aquí en mi mano tengo este machete ancho grande ñato cierto y muy grande en algunas partes lo llaman pácora aquí como se conoce acá lo conocemos como un sable platanero o una desmachadora esta herramienta muy útil en el cultivo del plátano porque nos sirve para muchas actividades con esto que podemos hacer de sojas de estroncas de siges tumbar los racimos o sea el cosechar entonces nos sirve para es muy útil para muchas actividades y en qué lugares lo puedo adquirir estos sables los trajimos nosotros a través de agrocivol nosotros procurando que la tecnología del plátano entre a bolívar como debe ser estamos tratando de traer muchas herramientas que podemos implementar y que nuestros agricultores vayan adaptándose en a ellas ya que no somos de esa cultura platanera pero correcto entendemos hacerlo bien hecho entonces agrocivol hizo el pedido algunas herramientas de estas ya muchos se las llevaron en tema más el pedido de más entonces a través de agrocivol o simplemente comunicando con la unidad agroambiental ahí nos hacen a otro el comentario no traemos los pedidos de esto con herramientas importadas entonces vamos a traer de a tratar de traer hasta acá entonces esta herramienta es la que me sirve para el procedimiento que le vamos a hacer ahorita a la planta esta me sirve me sirve un machetico normal me sirve una navaja cualquier herramienta que tenga pero esto no sirve pues para hacer todo lo que les comenté esta es una por acá tú tienes otra herramienta que en la mano si una gurbia todo el mundo la conoce una gurbia simplemente un cuchillo curvo pero que es ideal para que para hacer el descone o el desmane de los racimos descone es cuando tenemos un racimiento que llevan aproximadamente 25 de dar parido para ellos que no la flor se abrió racimo a los 25 días al racimiento totalmente abierto es el momento de que si es un banano quítale si tiene dos cegas le quito 4 le dejo 8 porque es un banano para que para que no me salgan segundas no me salgan cola no me salgan desechos sino que el racimo va a salir con el peso exactamente igual al que va a tener porque no pierde peso pero los bananos de abajo van a acoger toda esa harina que botamos en las colas y se van a volver todos extras y primeras vamos a sacar un racimo con el mismo peso pero con mucha muy buena calidad lo mejor lo mismo hacemos en el dominicuartón en todos los tipos de plátanos en el dominicuartón que hacemos quitamos la falsa mano que la última manita que no alcanza a formar los platanitos y quitamos la gaja que sigue hicimos con dominicuartón que nos dio muchas gajitas le quitamos las dos gajitas que siguen y la falsa mano para tener por la calidad y así sucesivamente punto las variedades entonces me mucho parece es cole y el desman es cuando cosechamos para hacer el el zafado de las gajas y empacarlo en las canastillas eso es esta gurbia es una herramienta que debe mantenerse muy bien afilada porque nos garantiza menos lesiones para nosotros y más fácil hacer el trabajo si este para qué sirve ahora tenemos acá lo llamamos un mango sostenedor de gurbias pero qué ocurre esto un hombre creo yo porque esta herramienta no la inventamos nosotros eso es tecnología agrocivol eso se llama innovar tengo la agrocivol es muy sencillo pero que nosotros viendo la dificultad para quitar una hoja alta para ser un descuento en un racismo porque muy dificultoso lo hacían con media lunas tradicionales una herramienta que tenemos la conocemos la media luna de toda la vida ocurre que hacemos el descuento muy bien pero siempre añamos el gajito de encima lo hallamos dos o tres platanitos en cambio con esta gurbia cuando entra por donde entra está simplemente el corte bien y no hace ningún daño entonces para llegar fácil hasta el sitio tenemos esta herramienta es simplemente un tubo al cual le adaptamos dos tuerquitas aquí a los lados lo perforamos y le entramos a estos tornillos estos tornillos de media acá en este sitio introducimos la gurbia la introducimos acá hay más y sellamos los tornillos entre los que hay y tiene la facilidad de meterle cualquier tipo de cabo un bambú una vara lo que sea no te quiere un cabo tan grande ni nada ni pesado sino que usted y el largo que usted quiera y lo introduce acá simplemente a presión y tiene para hacer el descuento hacer el de eso de lo que quiere muy muy fácil entonces cuando necesites ojaros escolar lo introducimos acá cuando necesitemos los trabajos los racimos simplemente sacamos la herramienta y nos sigue sirviendo para lo otro excelente entonces tecnología creo ya pues pero que está funcionando muy bien cuando voy a utilizar las herramientas debo de aplicar algún producto debo de ver que no estén sucias que no estén de pronto con alguna debo hacerles algo importantísima esa apreciación debo y volvámoslo como una ley tengo que hacerlo tenemos nosotros un desinfectante muy barato muy fácil de hacer cuál es el hipoclorito o llamémoslo límpido para las que no conocen para los hipocloritos el límpido simplemente lo utilizamos al 20 por ciento que quiere decir esto en un litro de agua le hecho 200 centímetros de hipoclorito de límpido ya con esto simplemente utilizo la herramienta en la planta y con atomizador de hecho por el filo o si no hay gente que ya se han adaptado un territorio en la zona aquí colgadito y le colocó una mecha nada una mecha son trapito que esté que permanezca húmedo hace el trabajo y le pasa el trapito húmedo por la por el libro de cualquiera de las herramientas que utilice y listo porque el hipoclorito es excelente eliminador de este tipo de hongos y bacterias que le da los plátanos entonces eso lo que hemos de dar siempre con una herramienta que hagamos un trabajo entonces es muy bueno tener en cuenta esa desinfección para la herramienta claro porque yo creería que esa es una de las mayores causas que hoy en día se están dando de que no se utilizan las herramientas desinfectadas o no se les hace algún procedimiento y entonces eso va contaminando las plantas es correcto y más que todas las musas y las musas entonces esta familia de plátanos bananos guineos todos los que conocemos porque esto es una planta que está comprobado que el 80 por ciento es agua el 80 por ciento ya es agua entonces cuando estas herramientas tienen tipo de infección llamó un virus un patógeno allá y tocamos la plantica esa aguaza que se multiplique mucho mucho más rápido y que más llegan a enfermar y nos va yendo y hasta que nos hace grandes calvas nuevos calvas porque son plantas que eliminan seguidita en un lote y es porque pasamos por la herramienta ese tipo de enfermedades entonces es muy importante esta desinfección bueno otra cosita que podemos observar acá en el cultivo es son las aquí tienen las cinco variedades cierto y aquí están observando el comportamiento de esas cinco variedades cuando ustedes van a seleccionar cómo hacen el proceso de selección sabiendo que tienen cinco variedades aquí la selección en qué sentido cuando en el tema de comercialización a muy bien vea ocurre esto hoy que sea el espacio oportuno para decir esto tenemos una comercialización de plátano comino y hawaiano si bien sabemos el plátano comino era un mercado muy difícil y en bolívar algunos lo consumen para hacer tostaditas platanitos que venden por ahí pero muy bajos volúmenes con cinco racimos llena la plaza como decir entonces hicimos contacto con una empresa que llama santo frío la cual tiene un convenio con agrocio de comprarle todo el plátano comino y hawaiano que se produzca excelente estamos en la capacidad de ellos están en la capacidad de recibirnos hasta 100 toneladas mensuales porque es un producto que se está pensando para la exportación yo no sé para exportación en un tostoncito pues muy especial conocimos sus plantas de procesamiento como lo envían para allá tiene también tan buen sabor el producto que sacamos de acá que tiene una acogida que no están dando abasto con la producción entonces tenemos ese mercado para esos plátanos comino y hawaiano ya listo oiga mauricio perdóname que le interrumpa pero eso es una excelente noticia que usted nos acaba de dar porque aunque el suroeste más que todo ciudad bolívar no es un municipio en el que se intercale mucho el cultivo esa es una maravillosa noticia que usted nos da si entonces pues nada y entonces tenemos el mercado para eso el banano criollo criollo o grosmichel pongamos la palabra para que algunos lo vayan entendiendo pero los bananos grosmichel son el banano criollo que hemos conocido toda la vida estas matas altas típicas que tenemos en nuestro municipio en nuestras veredas las de toda la vida que el mejor banano del mundo el más dulce ese banano o el banano coco el criollo del coco son los grosmichel han tenido muy buen precio muy buena acogida tienen el mercado asegurado totalmente en plaza mayorista central mayorista tiene el mercado asegurado porque resulta que las zonas de urabá santa marta con los mayores productores de banano del país no pueden producir este tipo de banano porque hablamos del mal de panamá allá usted siempre una planta de la variedad grosmichel y la plantica crece a los tres meses se murieron todas quiero que está ocurriendo en nuestros municipios vecinos y por el temor de traer ese tipo de semillas para acá ahí sabe plátano banano porque al plátano no se ha comprobado que le dé el mal de panamá pero en las semillas pues ni el virus entonces vamos a traer ese problema nuestros suelos entre los que no buscamos entonces ahora no tiene mercado asegurado también porque ya nuestro municipio vecino han reducido la producción de banano en grandes volúmenes entonces tenemos que producirlo por aquí que no nos ha llegado y proteja monos de que no nos vaya a llegar el banano domínico el plátano mini cuartón sabemos que el plátano tradicionales de toda la vida y que se vende porque el plátano se consume en grandes volúmenes claro que se hemos de unos altibujos de precios estima mil 100 pesos un kilo que nunca en colombia se ha visto de precio pero hoy estamos en 600 pesos otra vez pues está hacia altibujo y todo pero tiene un mercado asegurado los volúmenes que usted lo quiera vender caro barato como la proteína en el mercado asegurado en plaza mayorista contemos también esto acá por nuestra por la televisión a nuestros televidentes de que precisamente este esta próxima semana tenemos una reunión con unos supermercados para hacer mercados directos de agro civil hacia esos supermercados de directos y quitar esos intermediarios ya nos dieron una cita para hablar de este cuento de plátanos y bananos más nueve cominos porque el otro mercadito lo vamos a respetar porque vamos a ser serios en los negocios claro que sí entonces miremos que tenemos es como la posibilidad ya los mercados por eso hemos hecho todas estas cosas con estas variedades oye pero esas son noticias muy importantes que usted nos ha traído hoy pues en la comer en el tema de la comercialización en el tema de las herramientas que se están implementando para el cultivo del plátano y sobre todo el cuidado que se debe de tener que está pasando en nuestros municipios vecinos con este cultivo es relativamente importante y la otra noticia supremamente buena es que se están haciendo el semillero acá en nuestro municipio eso es una excelente noticia me parece muy como usted es una excelente noticia y y que sea la invitación pues para usted y para que conozcamos ese proceso claro que alrededor aproximadamente en 10 12 días vamos a empezar a sembrar las primeras semillas allá hicimos la prueba piloto para ver si qué mono funciona y que la tecnología que aprendimos nosotros y que tenemos para casi no funcionar y no funcionó muy bien o sea que ya más o menos en 10 12 días empezaremos a hacer los primeros sembraditos allá dentro de esa cámara térmica de reproducción para empezar a multiplicar nuestros nuestras semillas y generar más cultivos porque mucha gente esperando semillita ahora para para crecer nuestra cooperativa nuestra organización si otra cosita importante que usted acabó de mencionar es si yo estoy interesada en conocer un poquito más sobre este tema aparte pues de la información que le hemos dado en el canal de pronto si quiero acercarme y a quién le puedo preguntar o qué hoy agrosivo le está haciendo algo muy importante empezamos una nueva etapa empezamos una nueva etapa en la cual se generará mucha información para que este mundo se encuentra en que estamos y dónde vamos se pueden acercar a la unidad agroambiental del municipio de ciudad bolívar donde reposa toda la información de agrosivo la reposar todo lo que van a ser archivos todo lo que se haga estar allá para que está a la vista de todo el mundo y allá le darán toda la información de cómo se puede asociar después de cómo hablar con nosotros de cómo hay capacitaciones en este momento el sena va a brindar la capacitación en plátano es muy especializada lavar el sena gratuitamente están las instituciones abiertas en lo mata es simplemente en lo matan a la unidad agroambiental que se llama la bolívar si el que esté interesado es simplemente que lleve su fotocopia la cédula ya en este momento y ya en escribir son cupos limitados y me parece que alrededor que quedan sino como 12 cupos o sea que por favor el que quiera aprender porque el sena va a brindar esta capacitación ahora va a tener en un compromiso que se la administración municipal actual va a brindar una asistencia técnica a los que estén asociados en agrosivo la cual posiblemente la estemos brindando nosotros para el curso de que se nos acaba de mencionar del sena debo de tener una propiedad o puede ser cualquier persona no es necesario que tenga propiedad lo que sí se requiere es que sea alguien que le guste el cuento que ha sido un empleado de una finca que es algo que quiera aprender del cultivo del plátano y que vaya a generar algún recurso ahí es lo más importante no están diciendo que sea propietario de nada porque muchas veces necesitamos que aprenda más el que trabaja en esa finca que el dueño es verdad necesitamos que todo el mundo se entere y que aprendan la cultura excelente entonces ahí en la unidad agroambiental está ese cuento y pues ve que somos socios vamos con la misión municipal que apoyar todo está todo esto que estamos empujando hoy a dar mucha capacitación y muchas cosas puntuales muy bien en cosas muy interesantes para el plátano bueno creo que vamos a mirar el procedimiento que nos estabas contando ahorita si lo vamos porque es un punto muy sencillo es lo más sencillo que hay para hacer los plátanos pero en lo que más nos estamos equivocando y estamos matando nuestras plataneras y la gente dice ventió muy duro y se me cayeron los racimos que muchas veces van y encuentran la matica doblada con el racimo a puntos hechas y se dobló sí se ha visto mucho y ve que que ventió muy duro y me la tumbó no señores ya descubrimos que larguiña el argüiña que le metemos con la herramienta entonces miremos en esa plantica que lo que queremos explicarle a la gente nosotros vamos a ver que tenemos estas huascas para el lenguaje que utilizamos todas las huascas el verdadero nombre son calcetas son calcetas las calcetas nosotros llamamos huascas tenemos las mismas hojas entonces generalmente cuando permiso cojo esta herramienta utilicemos esta herramienta acá generalmente cuando vamos a hacer una de soja o un deshuasque lo que hacemos es esto este corte así se logro observar bien cómo hacemos el corte es el peor error que estamos cometiendo porque porque cuando hacemos este corte se nos va el machete acá y le pegamos un puntacito a la huascas que quedó por debajo y nunca le prestamos atención a eso resulta que esta hoja ya tiene herguiña aquí esta ya tiene herguiña como la identifica yo de que tiene herguiña pero la planta no está enferma vamos a cortarla de acá para si se logra observar la argüiña es un agente que vive con las plantas donde hayamos áceas hay argüiña porque la argüiña es lo que hace que esto se descompone y se pudra entonces acá lo observamos aquí en atacando la guía miremos la humedad así y no es mancha si está tocando en mancha es simplemente un agua que esta bacteria la argüiña es bacteria va formando esa agua país descomponiendo el tejido sí porque es que ni siquiera es aceitosa es agua es agua y acá ya van para tener un pequeño olor aquí van para tener un pequeño todo no está descompuesta totalmente pues ya empezando cuando la argüiña vuelve enfermedad es un olor putrefacto muy desagradable y ahí teníamos argüiña cierto es cuando hacemos ese corte hacia allá como esta batería se le metemos a la hoja que quedó verde que le metí la argüiña más adentro y no nos hemos dado cuenta nunca de eso entonces para que esto no ocurra la nueva para deshojar eso a la que todos lo apliquen en sus fincas es algo muy sencillo y dígale a sus operarios coja la hojita y haga el corte hacia afuera lo logramos observar hacia afuera cuando usted lo hace hacia afuera no va a tener riesgo nunca de picar esta planta acá no nada es que mira ni siquiera se tocó y cuando lo hacemos hacia adentro siempre nos va una puntita y le pegamos un puntacito y no le prestamos atención y este puntacito nos va yendo para dentro de la planta hasta que en un momento donde tocó el corazoncito y se voló la planta con el racimo y por eso es que vemos la planta así como curviada y muy doblado los racimos muy quebradas lo otro hay veces que y más de uno que está viendo el programa hoy sé que esto les ha pasado la plantica y se pone amarilla amarilla y se murió ahí parada con las hojas paradas y después la vecindita también y que ocurrió se llenaron de argüiña antes de producir y a esta argüiña le tocó el punto de crecimiento y se murió la planta parada yo le pregunto puedo dejar esta cuando ya la corto la puede dejar ahí o la debo de correr de la planta cuando hagamos una eliminación de huascas hojas hijos cuando uno hace un decide también que debe hacer uno como estos cultivos tienen calles la idea de nunca tirar esto en la raíz de la planta no porque por varias situaciones podemos dar la bacteria ahí hacemos un nido espectacular maravilloso para los picudos que es una plaga dañinísima en ciudad bolivia estamos viendo una plaga que se está volviendo delicada que es el gusano tornillo esto cuando hacemos estas pilas aquí el gusano tornillo les voy a decir de dónde viene el gusano tornillo viene de esta mariposa grande que llamamos mariposa de luto la mariposa de luto que cuando aparece en las casas decía la abuelita se va a morir alguno y resulta que es verdad cuando aparece la mariposa así ahí muere alguien se muere, se muere una mate plátano porque esa mariposa viene y encuentra esto sucio, encuentra eso por acá y pone el huevito claro que sí esa larvita revienta ahí y se convierte en un gusano larguísimo que parece un tornillo pero se llama gusano tornillo entonces por eso no debemos dejar estos desechos simplemente quitamos hojas, huascas, hijos que eliminemos y lo tiramos a la calle a las calles a las calles incluso en las calles me sirve para controlar malezas para ir formando materia orgánica ahí pero no cercano al tallo entonces señores yo creo que es importante que le presten atención a las de soja claro para hacer las de soja esta hojita ya ha cumplido su ciclo está un poquito amarilla aunque no la hemos de quitar así pero para hacer el ejemplo para hacer la de soja vamos a coger la hoja en el mismo sentido y la herramienta hacia afuera siempre hacia afuera siempre hacia afuera entonces lo hacemos así no tenemos ningún daño acá de ningún riesgo esa es simplemente la única recomendación que hay para evitar esa arguinia excelente recomendación y muy importante que nuestros amigos aprendan y lo apliquen sobre todo eso que apliquen a hacer este gran procedimiento bueno en programas anteriores usted nos comentaba que el suelo de amaranto era un poquito difícil ¿cómo han ido evolucionando ustedes con eso? es muy bueno hacerles recuento de que en esos cultivos que vimos en otros programas que algunos tengan en su memoria veíamos un suelo amarillo no es por ser amarillo sea malo sino que era un suelo amarillo y un poquito duro y polvoso debido a que eso fue una zona en la cual cultivaron mucha yuca entonces suelo difícil para sembrar plátano era un suelo que todavía que lo viera es imposible producir plátano ahí y hemos producido algunos racimos buenos pero algunos muy malos hoy podemos observar allá en esa vereda y si tenemos la posibilidad volveremos a verlo de que ese suelo ha cambiado totalmente porque el cultivo del plátano es una recuperador de suelos ¿por qué? eso suelve todo biomasa masa que se incorpora allá a la tierra y esas hojas y todo lo que hemos tirado allá han hecho que la cidez del suelo se mejore y hoy vemos malezas nobles donde era solamente lecho y una malecita que hemos vendido aguas y puras malezas nobles el suelo ya contiene humedad vemos microorganismos en el suelo y el nuevo cultivo que viene ahí ya levantando al lado del otro ya son matas más fuertes con más hojas el verano ya no nos aporrea como nos aporrea el otro cultivo claro ha ido mejorando y mejorará aún más entonces miremos que este ciclo si nos ha servido pues como para que el ejercicio que estamos haciendo estamos cumpliendo el objetivo no y excelente noticia porque cuando fuimos era una tierra súper complicada y ahora esto es un beneficio más del plátano definitivamente es otro algo más que nos beneficia de este cultivo claro que sí don Mauricio muchas gracias por abrirnos las puertas nuevamente por darnos a conocer todo lo que se está dando y estas maravillosas noticias pues excelente todo lo que se está dando en el municipio pues gracias a ustedes por dejarnos compartir con la gente lo que está ocurriendo y que se enteren de qué está pasando y que no estamos quietos que estamos tratando de hacer algo para que nos beneficie a todos claro además reiteramos la invitación del canal para que usted a través de este medio nos pueda seguir contando todo, todo, todos estos avances que van haciendo les damos una invitación en pie para que el día que vamos a hacer las primeras siembras allí en la cámara de germinación la cámara térmica de germinación los vamos a invitar porque eso está muy cerquita está aquí nomás en San Miguel aquí en San Miguel a la orilla de toda la carretera central en la finca El Balzal ahí está esa cámara que no le hemos dado uso pero lo vamos a empezar a hacer para que conozcan cómo es el proceso de todo esto y muchas gracias de nuevo a ustedes por la invitación y ahí estamos prestos a colaborarle en lo que ustedes crean pertinente claro que sí amigos hemos hoy aprendido muchas cosas interesantes de este cultivo los espero en una nueva emisión de su programa por el campo hasta pronto hasta pronto ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina